En los últimos cinco años, un grupo de investigadores de la UCR han estado realizando estudios en torno a la prueba de aptitud académica que aplica la institución. Estos insumos han fundamentado la necesidad de realizar los cambios a las pruebas. Han llevado a tener muy buenos resultados en términos de encontrar un factor dominante que represente las habilidades generales de razonamiento, que son principalmente las que queremos medir para las personas que desean ingresar a la universidad y que puedan continuar con alta probabilidad sus estudios en la universidad. De acuerdo con Guánez Rojas, son tres las principales variaciones a la prueba de aptitud académica. Se eliminaron el formato de ítems de completar oraciones. Posteriormente, se disminuyó la cantidad de preguntas de ítems de la prueba, que pasó de 85 a 75, y finalmente, en el 2018, las preguntas se pusieron intercaladas, manteniendo el orden de dificultad de las preguntas sin importar el contexto del cual estaban midiendo. ¿Pero por qué es tan importante que constantemente se evalúe el papel de estas pruebas y qué garantizará estas nuevas modificaciones? La prueba de aptitud académica es uno de los elementos del promedio de admisión para ingreso a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Nacional. Aproximadamente, bueno, más de 65 mil jóvenes van a inscribirse en la prueba este año para ingresar a esas universidades y, como se puede imaginar, es una prueba de altas consecuencias porque la decisión del proyecto de vida de muchas jóvenes y familias dependen de la prueba. Entonces, el Instituto de Investigaciones Psicológicas realiza esfuerzos de investigación para poder hacer un instrumento que cumpla los requisitos y los estándares necesarios para poder hacer la selección de las personas con mayores probabilidades de éxito académico universitario. La primera vez que la UCR aplicó de forma masiva la prueba de aptitud académica fue el 7 de enero de 1960.